con reliquia, danza y rifa de regalos, creyentes de la Santa Muerte realizaron una fiesta patronal en el templo de la colonia El Amigo de Gómez Palacio. Vamos con mi compañera Henda Juárez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros, qué gusto de saludarlos en este espacio informativo. Este día de muertos, día de azueto para muchos, pero para otros tanto pues un día de trabajo normal. Y justamente como ustedes lo señalan, este día fue festejada con reliquia, con una mega reliquia, con pues rifas de regalos e incluso danzas y rezos, la Santa Muerte. Esta santa que no está pues autorizada aún por la Iglesia Mexicana, sin embargo que tiene una gran aceptación y popularidad entre sus creyentes y es que miles de fieles creyentes a esta santa, la Santa Muerte, se dieron cita en el templo ubicado en el colonia El Amigo de Gómez Palacio para conmemorar su día. Con flores, veladoras, ofrendas y rezos, los fieles creyentes arribaron desde la madrugada del 2 de noviembre para realizar la velación de la Santa Muerte. Cerca del mediodía se llevó a cabo una misa en el templo con la presencia de creyentes que arribaron hasta ese punto desde varios municipios de la comarca lagunera, tales como Mapimí, Tlahualilo, Torreón y Matamoros. También para celebrar este día arribaron danzas y por la tarde se ofrecieron 120 kilos de cerdo en reliquia verde y roja. Esta tradicional ofrenda se realiza en la colonia El Amigo desde hace años y a decir de los creyentes y organizadores, cada edición se suman más personas que creen en los milagros de esta santa, que aunque no está reconocida por la iglesia católica, es sumamente popular entre las masas. ¿Pero qué les parece si escuchamos la declaración? Sí, de hecho ha venido gente de Colombia, ha venido gente de Estados Unidos, de Juárez, Saltillo, de Italia, de muchos lados, de muchas partes vienen aquí y en realidad a veces no sabemos quién viene o quién no, porque esta capilla se hizo para la gente, siempre las puertas están abiertas, no siempre miramos quién llega, a veces miramos que es una imagen nueva, que llega ni la deja, no sabemos quién la deja, pero devotos de toda la república y extranjero tenemos aquí. Ella no castiga, ella es un ser de luz y cada vez crece su culto en la verdad, ella es lo único que tenemos seguros todos, la muerte es un evento para trascender, son dos regalos que nos dio Dios, la vida, la muerte, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y somos seres de amor y de luz, todos los que somos devotos no deseamos el mal a nadie y yo me siento muy honrada de ser su devota. Y esta fue la información que se generó durante la mañana de este jueves compañeros, regresamos con ustedes al estudio, muy buenas noches. Gracias Edna, muy buenas noches.